¡Compitruenos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias, filtraciones, rumores de todo del mundo de Pokémon. En el día de hoy, chicos, tenemos la reaparición de Riddler Q, confirmando un posible nuevo Pokémon de la décima generación, que es posible que pronto sepamos algo, y tenemos pues una filtración de Pokémon Day, ya sabéis que está a la vuelta de la esquina, y un montón de cosas, así que chicos, sin más, ¡vamos a darle caña! Pero antes, compañeros, atención a lo que estáis viendo aquí, porque se confirma la participación del mejor YouTuber de Pokémon, es decir, yo, en la Pokémon Nuzlocke League, hermanos. Si os fijáis aquí en la lista de participantes completa, está el perro de Oeddy, está el perro de Pachi, y por aquí tenemos a Ekoken. ¡Claro que sí, chicos! Confirmada nuestra presencia en este evento que va a ser brutal. Ya se jugó un torneo y un Nuzlocke, digamos, hace muy poquitos, que seguro que si me seguís a mí, habéis visto que lo ha jugado Oeddy, que estuvo en la primera vuelta. Y Pachi y yo nos incorporamos en la segunda vuelta, en este caso, Ekoken, el mejor del Tetraloke, y no que según él no, según él no, según todo el mundo, porque gané el Tetraloke. Y chicos, vamos a darlo todo, vamos a hacer de esta competición una verdadera traijardeada, o sea, lo vamos a hacer increíble. Y espero que estéis ahí conmigo, espero que estéis apoyando esta competición. Empezará este mismo sábado, vale, estamos a jueves hoy, pues pasado mañana empezaremos esta serie. Va a ser espectacular, chicos, así que os espero a todos para jugarla en directo aquí mismo, en YouTube, ¿vale, chicos? Y una vez comentado este evento, que es bastante importante, vamos ahora sí con noticias y cositas. Lo primero, se ha ya salido el arte oficial de Ogerpon, que diréis... Eko, ¿esto qué narices es? Si llevamos con imágenes de Ogerpon desde hace mil años. Ya lo sé, no es este el tema, lo importante es que el artista oficial, el creador de Ogerpon, el artista, ha sacado unos fanarts hechos por sí mismo que son brutales, chicos, me han encantado de Ogerpon. Son hechos por el artista creador de Ogerpon y si los queréis, yo os recomiendo que os lo pongáis de fondo de pantalla del móvil o lo que sea, porque están guapísimos. Es Ogerpon con la máscara y él haciendo la mueca de enfadado con el de fuego, llorando con el de agua y riendo con el de roca. O sea, no os estáis viendo muy bien, ya sé que no os estáis viéndolo muy bien, pero no pasa nada, chicos. Aquí los tenéis y aquí tenéis el Twitter, ¿vale? Si queréis ir a cogerlos y descargarlos y tenerlos en vuestro móvil, vais y aquí lo tenéis. Chicos, es que me han encantado, os juro que yo me voy a poner uno de fondo de WhatsApp en un rato. Vamos, os lo puedo garantizar. Y ahora sí, en relación a esto, que no era solo lo que os quería comentar, se confirma que Terápagos en forma estelar no tiene artwork oficial. Y Centrolyx nos confirma que esto, pues muy probablemente, quiere decir que el Terápagos forma terastal no va a existir en futuros juegos. El Terápagos forma normal, seguramente sí, porque la forma, tanto la pequeña como la un poco más grande, pues seguirán existiendo. Pero la Terra Cristalizada es un... Pues igual que el Eternatus Eternamax está hecho para desaparecer, porque es así. Pues lo mismo con Terápagos. Así que, chicos, espero que disfrutéis de la Terra Cristalización, porque pronto, en los próximos juegos de Pokémon, es posible que desaparezca, hermanos. Y bueno, vamos a hablar un poco de Palworld, que yo no he sacado ningún vídeo hablando de esto, pero está siendo ya demasiado loco, ¿vale? O sea, yo pensaba que iba a ser un boom, bueno, pues pequeñito, pero es que llevan seis días y ya han vendido ocho millones de copias. Ocho millones de entrenadores de pals, que, bueno, para el que no sepa lo que es el Palworld, que imagino que va un poco despistado, es un juego que es como Pokémon, o muy parecido a Pokémon, pero más rollo Supervivencia, más una mezcla con el Leyendas y Supervivencia y tal y pascual, con pistolas y armas y los puedes matar y, bueno, una cosa de locos, ¿vale? Han vendido ocho millones en seis días, están petándolo de una manera espectacular, están a la altura de números de juegos de Pokémon oficiales, y Pokémon ha respondido, porque todo el mundo debe estar ya, pues eso, diciendo que la comparación es demasiado bestia, y, bueno, pues se están volviendo locos, ¿no? Pokémon Company ha dicho que van a investigar otro juego publicado en enero, están investigando el tema, por si acaso ha habido algún tipo de plagio real, porque es que, chicos, la de hilos que hay en Twitter, comparando los pals con los Pokémon y diciendo que son literalmente lo mismo, es que es espectacular, o sea, es que hay algunos que son muy descarados, y, bueno, yo espero que no se vayan a meter en problemas los de Palworld, porque la verdad es que han hecho un trabajazo, pero, bueno, veremos a ver en qué queda de esto. Estoy deseando saber cuál va a ser el siguiente paso, porque Pokémon se está metiendo en faena, y hablando de Pokémon metiéndose en faena, parece ser que, según Andy Robinson, que, sinceramente, no sé quién es, pero, bueno, Centro Leaks ha dicho que esto parece interesante, The Pokémon Company ha tomado la respuesta, ha tenido en cuenta la respuesta a Escarlate y Púrpura, seriamente, y va a actuar sobre ella para el futuro. ¿Esto qué quiere decir, compañeros? Porque puede decir muchas cosas. Lo que yo creo que quiere decir es que el próximo juego de Pokémon, espero, por favor, no va a ser tan desastroso técnicamente, ¿vale? Ya sabéis que la Switch 2 está a la vuelta de la esquina, que el próximo juego de Pokémon, a priori, debería ser para esa nueva consola, por tanto, el hecho de que mejore el rendimiento no debería ser un problema, mientras se mantengan, pues, en el mismo nivel en el que estaba Escarlata y Púrpura, ¿vale? Así que, entiendo que se van a esforzar un poquito más por el rendimiento, yo lo agradezco muchísimo, porque ha sido algo demasiado criticado y demasiado necesario. Así que, nada, tenerlo en cuenta, chicos, que es muy posible que el próximo juego sea algo mejor, pero tampoco me fío, tampoco me fío. No sé quién es este tipo, aunque Centrolix le dé bola, podría ser perfectamente alguien que se lo está inventando y punto. Bueno, hablando de próximo juego de Pokémon, hermanos, estamos en 2024 y Pokémon Oro y Plata salió en noviembre de 1999. Eso quiere decir que se cumplen 25 años de Yoto, 25 años de Oro y Plata, y Cristal, bueno, Cristal no, porque Cristal fue más tarde, pero de Oro y Plata, es decir, de la segunda generación. ¿Puede ser que el próximo juego sea de la segunda generación? Mirad qué imagen más guapa que se ha marcado aquí nuestro amigo Terence, o sea, no sé quién la ha hecho, pero está guapísima. También para poner de fondo de móvil, además es así como alargada, o sea que si la queréis, pues de locos. ¿Podría ser que el próximo juego fuera de Yoto? ¿Puede ser? Vamos a ver más cositas. No es casualidad que Ho-Oh y Lugia, legendarios principales de estos dos videojuegos, son los únicos que no tienen forma alternativa. Sí, aquí pone que Cherneas y Ibeltal tampoco tienen, pero no es cierto, porque Cherneas, en efecto, tiene una forma alternativa, aunque no es como una forma de verdad que le dé nada, sino simplemente la forma, digamos, activa e inactiva, ¿no? Tanto de Cherneas como de Ibeltal y hay gente que está diciendo que, bueno, Lugia tiene el Lugia Oscuro, ¿no? Que ha salido ya por ahí en algún videojuego de Pokémon Colosseum o XD o alguno de estos, pero en la saga principal, lo que es en la saga principal, no tiene ninguna forma alternativa y serían los únicos legendarios actuales que no tienen forma alternativa, quitándolos de la última generación, obviamente, ¿vale? Esto es interesante, esto es interesante, es un dato que yo no había procesado y es cierto, así que es muy, muy posible que, no digo que este año, pero que en algún momento tengamos algún juego con formas alternativas de juego y Lugia y esto es así, yo me lo podría querer, sinceramente, pero no solo nos quedamos con eso, sino que hay filtraciones, chicos, empiezan las filtraciones del Pokémon Day, que el Pokémon Day está a la vuelta de la esquina y Light nos ha traído una que, sinceramente, es lo más fake que he leído en mi vida, así que ni siquiera le voy a dar bola, ¿vale? Esta filtración habla ya de la Switch 2, como si en el Pokémon Day fueran a hablar de la Switch 2, cuando es literalmente imposible porque ni está anunciada, ¿vale? Así que el hecho de que estén hablando ya, mira, creo que lo estáis viendo aquí, Switch 2, bueno, este 2 de aquí que estáis viendo es de la Switch 2, ¿vale? No, o sea, no van a sacar nada en el Pokémon Day de la Switch 2 si la Switch 2 ni siquiera ha sido anunciada y no creo que vaya a ser anunciada de aquí a un mes, ¿vale? O sea, no lo creo. Así que esto, el leak potencial no tiene nada, esto es más falso que una moneda de 3 euros, de hecho he ido al artículo oficial para verlo y es literalmente falso, pero este que es de hoy, pues es falso, pero he visto uno de ayer que tiene muy buena pinta y lo vamos a ver porque este sí que podría ser perfectamente real. Vale, aquí lo tenéis, lo he puesto para que lo podáis leer lo mejor posible y atención, se anuncia el evento de distribución de Coray Don't Shiny y Miray Don't Shiny, algo que ya se rumoreaba que esto tenía que venir, así que no me sorprende. Incursiones de Ho-Oh y Lugia disponibles después de la presentación, algo que podría ser perfectamente real, ya tuvimos de Mewtwo, podría ser que trajeran de Ho-Oh y Lugia sin ningún tipo de problema. Actualización para Pokémon Café Remix, nos da igual, breve sección para Pokémon Horizons, bueno, Café Remix que vienen eventos de Ogre Pony Terápagos, podría ser perfectamente, más promoción de Escarlata y Púrpura que al fin y al cabo es lo que quieren ellos vender. Breve sección de Pokémon Horizons, donde habla del Capitán Pikachu, no sé qué, temas de Tera, tal, me sirve, podría ser. Actualización para Pokémon GO, ok, de un evento del Capitán Pikachu. ¿Os dais cuenta de que tampoco se está yendo muy a solo Escarlata y Púrpura o el nuevo juego de Pokémon que va a salir o lo que sea? No, no, no. Tenemos detalles de cositas, cositas interesantes. Pokémon Masters EX recibe un evento del Pokémon Day donde se anuncian las nuevas parejas de Arben con Mabostiv y Juliana con Esprigatito. No sé quién es Juliana, no sé si está mal traducido por Google o qué, vale, está traducido con Google, por cierto, está en inglés. Que se lanzarán en marzo. Próximamente, más información en las redes sociales del juego. Ok. Pokémon Unite muestra a Miraidon, solo Miraidon, que esto es raro para una filtración que de repente diga Miraidon, ¿por qué? Disponible el 27 de febrero, nueva temporada que será del Pokémon Day y tal y presenta un pase de batalla con temática del futuro. Posiblemente, pues, con trajes futuristas, cosas así para Pokémon Unite. Completamente lógico y que después de esta temporada hubiera una del pasado con Coraidon. Es que podría ser perfectamente. Y solo está hablando de Miraidon aquí por alguna razón. Es raro, por un lado, pero también hace que sea incluso creíble. No sé, desde mi punto de vista podría llegar a ser algo normal que quisieran hacer. Una saga de Coraidon y otra de Miraidon por separado, ya está. Nuevo juego de móvil basado en Pokémon concierge, que no sé cuál es, llamado Pokémon Pocket Resort. Ok, el juego consiste en bañar, jugar y vestir a Pokémon. Me lo creería, me lo creería. Pokémon no para de hacer juegos chorras de Pokémon para ver si vende más y más y más como Pokémon GO, literal. Pokémon azul, rojo y amarillo, oro, plata y cristal disponibles para comprar en su tienda online. Vale, perfectamente. O sea, ya sabéis que se ha anunciado, para el que no lo sepa, esto no lo he dicho en ningún vídeo de noticias, pero bueno, se ha anunciado el cierre de los servicios online de Nintendo 3DS y de Nintendo DS y todo esto. Por tanto, es muy posible que hagan esto. O sea, esta jugada es perfectamente posible. Tenedlo en cuenta. Que muevan a la Switch todos los juegos de generaciones anteriores porque se cierra el servicio online que había ya de 3DS y tal, donde se podían comprar justamente estos juegos. Vale, así que interesante. Y por último, se anuncia Pokémon Legends Celebi, algo perfectamente creíble. O sea, literalmente ha habido muchas filtraciones sobre ello y podría ser. Además, todo el bombo que se le está dando a la segunda generación no es ni medio normal. Así que, ahí está. Comienza con un clip de CGI que muestra las siluetas de los protagonistas frente a un santuario en el bosque. El vídeo pasa al juego, muestra algunas áreas y un pueblo japonés con dos torres. La Torre Ojalata y la Torre Campana. ¿Era la Torre...? No, ya no me acuerdo. Recorte a CGI muestra la espalda de un personaje con cabello largo y bata blanca frente al mismo santuario. Los cristales comienzan a crecer desde el suelo y cubren lentamente el santuario. Los cristales se iluminan revelando a Celebi. Celebi vuela hacia la cámara revelando Pokémon Legends Celebi como el título del juego. Lanzamiento en noviembre de 2024. Literalmente, noviembre cuando se cumplen 25 años de Pokémon oro y plata. Chicos, podría ser, yo me lo podría creer y no digo ojo, siempre, estos son leaks de 4chan, son leaks que no tienen ningún tipo de credibilidad, lo puede poner aquí cualquiera, por tanto, chicos, puede no ser nada de esto, ¿vale? Y de hecho, es muy probable que no lo sea. Tomadlo ahí como granitos de arena, pero, ahí está. Y este, para mí, es mucho más creíble que el otro que habla ya de la Switch 2 y de un port de Pokémon Escarate Púrpura. O sea, por favor, no. Y bueno, lo mejor del vídeo con diferencia es esto de aquí, chicos, que nuestro amigo Riddler nos ha dicho lo siguiente. Ha respondido a un tuit suyo donde preguntaba cuál era la verdad en torno a los Pokémon Paradox y dice, el polvo finalmente se ha calmado y todavía quedan toneladas de incógnitas o controversias pacíficamente, pues, sin resolver, ¿no? Ahora, hemos terminado de desglosar todos los nuevos acertijos y pistas que ya teníamos para Escarate Púrpura. Esperamos con ansias el próximo juego, obviamente. Nos vemos cuando empezamos. Cuando empezamos, chicos. Riddler Q ya sabe cosas, obviamente, el Pokémon Day es en menos de un mes. Seguro que Riddler va a empezar con las filtraciones y a dejar detallitos antes de que salga el Pokémon Day. Eso es así. Y lo mejor no es esto. O sea, lo mejor no es esto, ¿vale? Porque aquí nos confirma que los Pokémon Paradox viven en un mundo paralelo o algo por el estilo, ¿vale? Por las respuestas que hay por aquí. Hay varias respuestas que son interesantes, pero la mejor es la siguiente, chicos. Aquí hay un chico que le pregunta, Q, ¿cuál es el más uno? Todavía no estoy seguro. Si recordáis, Riddler Q dijo que había una cantidad de Pokémon para el DLC 1, que eran 7, si no recuerdo mal, otra cantidad para el DLC 2, que eran 8, que incluye ya Pecharunt, y luego dijo que había otro extra. Otro extra, pero dice está relacionado con M, pero todavía no lo han revelado, ¿vale? O sea, literalmente dice M-related, pero todavía no lo han revelado. Y chicos, ¿qué puede ser esta M relacionada, relacionado con M? Pues la gente está especulando que puede estar relacionado con la próxima película de Pokémon, de la cual también hay muchas filtraciones y podría ser que este año nos viniera una nueva película. Ya sabes que película en inglés es movie, así que él puede estar diciendo que está relacionado con la película y es muy probable que sea un Pokémon anticipado. Las películas de Pokémon a veces anticipan Pokémon de las siguientes generaciones, como creo que pasó con Lucario, con Munchlax, hay algunos Pokémon que fueron anticipados en las películas y este podría ser el caso de uno de ellos, que ese más uno que decía Riddler Q que podría aparecer en Escalate Púrpura, pues que está relacionado con la siguiente película de Pokémon de 2024 que posiblemente anuncié también en el Pokémon Day. Eso ya no lo sabemos, pero es perfectamente posible. Y bueno, hay gente especulando también que podría ser este Pokémon, este mono de aquí y que la M podría ser Monkey de Mono, que también podría ser y sería este mono que aparece en Escalate Púrpura, en el libro Escalata o libro Púrpura. Bueno, dejadme lo que opinéis chicos en los comentarios porque perfectamente podría ser una cosa o la otra. Yo apostaría más por la película, movie related relacionado con la película, es que huele, es que huele de aquí a Lima. También podría ser un nuevo Pokémon mítico que tenga una película propia, pero es raro porque si no ha salido ningún juego como que no sería muy buen reclamo, ¿no? O sí, no lo sé, la verdad, no tengo ni idea. Y hasta aquí el vídeo, chicos, la verdad es que ha sido un vídeo muy largo pero muchas cosas interesantes, espero que os haya gustado y si es así, reventad el botón de like, chicos, apretad ese botón como si no vieron mañana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!